Y aquí estamos gente con Kigaswarf Vamos a probar a ver que tal está esto A ver que clase de... vale Bueno, Kigaswarf, como en su nombre indica Pero no puedo pegar más de una vez, por lo que veo O sea, la fuerza la tengo en el culo Si para llevar esta espada como Cloud Ah, vale ¡Eh! ¿Qué dices? O sea que puedo dejar la espada No Vale ¡Ah! Para saltar más alto Vale, vale, vale ¡Ah! Que la espada sirve como ya... Bueno, es un concepto interesante Me suena la X Ya Y el L... ¡Ah! Para esquivar ¡Ah! Vale, si me tocan... vale, perfecto Si me tocan, no me dan Bueno, bien, perfecto Es mítico juego de Super NES, ¿no? Bueno O de NES, casi Porque más de Super Vale, vamos, ¿puedo subir por la escalera? Vale, vale, puedo seguir atacando más de una vez, ¿eh? Puedo seguir atacando... tengo... ¿Eso será la moneda, digo yo? ¿A dónde quiere llegar este juego? El concepto de dejar la espada Para poder... o sea, para poder saltar más alto y avanzar Eh... no está mal Porque indica que al menos la espada tiene su peso No es el mítico juego donde el personaje tiene una pedazo de espada que te cagas Vamos a matar a estos... a los bichos Para que no me molesten A la hora de ir ¡Ah! Y la monedita Que no sé para qué servía la moneda Y eso sí, el ascensor tiene cojones, ¿eh? O sea... Ah... Eh, un cofre ahí, ¿eh? Vale, no puedo atacar sin la espada Me he dado cuenta, ¿eh? Una llave No pasa nada Que me ataque una vez ¡Eh! Me ha dado una vida Genial Sabían que... Es que sabían que ahí que la gente iba a coger más la espada Antes de esquivar Fuera La monedita Que no sé para qué sirve la moneda, vuelvo a decir ¡Ah! La X O sea, la X, la... La Y Es verdad que tengo la llave ¿Esto qué es? ¿Para grabar? Ah, pues sí es para grabar Vale, es para... es para grabar Eh... no, no voy a grabar ¿Se puede hacer Game Over aquí? Realmente O sea, si se hace Game Over ¿Empiezas desde cero? Esa es mi pregunta ¡Qué cabrón, eh! No es muy... No es muy difícil No tiene mapa Por lo que veo Por lo que veo No estoy... no tiene ningún mapa Vale, vamos a ir primero por aquí Porque estoy viendo... Vale, necesito dejar la espada Antes Vamos a matar a este Para que no moleste Claro, yo quiero decir Que si dejo la espada No puedo atacar, eh Así que... Vale, hay que dar toda la vuelta Toda la vuelta Vale, vamos a ir por donde he venido Vale, imagino que no puedo ir por donde he venido Tengo... Tengo que dar... ¡Pierda! ¡Hijo de puta! ¡Saltando! ¡Corre! Me ha quitado buena vida, eh O sea... No es tan fácil como parece, eh Tengo todo esquivado ¿Habrá jefe? Quiero un jefe, tío Bueno, haría un jefe ¡Hostia! ¿Con agua incluida? ¿Sabes qué es eso? No salto tanto con la espada, ¿sabes? O sea... Y tampoco es que he saltado Pero ¿puedo nadar? ¡Ah, sí! Con la... O sea, si la espada puedo nadar Vale Un concepto también que me gusta O sea... ¡Hijo! Vale, a ver Que arriba habrá algo Bueno, me imagino que es que hay que ir arriba Sigo... Sigo estando interesado en... El... ¡El dinero! ¡No! Vale Y... ¡Ah, vale! Eso es para bajar Ok Tiene que haber matado a los de abajo Bueno, no pasa nada ¿Y esto qué? ¡Ah! ¡Para enterrar la espada! ¡Jujuy! ¡Por gilipollas! Amigo Es dar toda la vuelta, eh Para la llave Ok Que a ver se complica más Vale, ¿y cómo cojones dejo la espada ahí? ¿Cómo cojones dejo yo la espada ahí? ¿Cómo cojones dejo yo la espada ahí? Vale Lo pillo, lo pillo Primero Dejo la espada ahí No Primero dejo la espada ahí Ahora vengo por aquí Ahora vengo por aquí Vengo hasta aquí ¡Na, na, na! Entonces Subo Cojo Vamos a matar a este Para que no me toquen los huevos Vale, vale No es complicado Me he complicado yo la vida Vale, una vez que la espada está ahí ya Entonces Movemos esto un poco Aquí Subimos Movemos Saltamos Vamos para atrás Lo único que habría que hacer Otra vez lo mismo O sea Bueno, espera Claro, como hay que hacer otra vez lo mismo Para ahorrar tiempo Porque no creo que Volvemos a tirar esto para atrás Equilicuado Na, na, na Lo único que la música puede llegar a ser un poco rayante Porque es todo el rato Na, na, na Na, 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 na Iba a decir ¿Y mi espada? Ah, pues no, no, no Bueno, es igual, mira Mejor Pensaba que había que dar toda la vuelta por arriba Hacia abajo Pero no Un jefe no estaría mal, eh Igual grabamos ahora Mira, ahí está el jefe Vamos a grabarse Porque Mira, grabamos En total No, no, no pierdo nada Se va a enterar este jefe Pallazo jefe, eh Oh, Dios Es el jefe más difícil De toda la historia De los videojuegos Me da un poco de miedo Las estructuras del fondo Eh, otra espada Es como la mía, ¿no? Voy a cogerla Seré un caballero Seré una especie De caballeros Legendarios De espadas grandes Para que me lo imaginaba Vamos a morir en el agua Para ti Ti, 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 ti Me cae la gota aquí No Está muy bien hecho, eh Lo de la gota, eh Que bueno Si se repita más de una vez Gracias no tengo Vale, muy bien Me dais monedas Pero O sea, tengo 121 monedas Pero Si, como si sabes para qué Tiene que haber un jefe aquí Por cojones O sea, esto Esto huele a jefe, eh ¿No? ¿No huele a jefe? ¿En serio? Joder, pues Un espacio así abierto Y yo me lo lía, eh Yo lo hubiera puesto así Para finalizar el El vídeo O sea Tampoco hace falta que hagan De mostras largas Sobre todo Son de este estilo, ¿no? Pero tampoco me lo cierres tanto Como otros Que he jugado He jugado a una demo Que quería traerla Pero es que he dicho Ah, es que es muy corta la demo, tío ¿Qué voy a hacer con la demo? Yo creo que soy Yo creo que vengo De alguna especie de De estos De caballeros, eh Me da bien la sensación, eh Ha habido una guerra O algo por estilo Vale, no puedo ir por ahí ¿Seré yo el último de todos? ¿Puedo saltar desde aquí? Eh, no Bueno, no llego Tampoco le daba a saltar Vale, necesito la llave morada Bueno, si me dijeras que desde aquí Ya no puedo avanzar Porque... Ah, bueno, ese se puede avanzar Claro, y daré la vuelta hacia arriba, ¿no? O sea, me... Daré la vuelta hacia arriba De manera que... Sí, oye, sí Me imagino que el dinero Será para subir el poder de la espada Pero... Ah, esto es para mover la... La caja, ¿no? De esta manera Ahora la saco Y puedo saltar con la espada Vale Oye, ¿tiene mecánicas? Mecánicas que me gustan, eh O sea, no es el simple juego Con una demo sencillota Que te dice Oye, mira Tira para adelante Mata todo lo que tienes Un poco de plataformeo Y ya está No, 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 no Sabe utilizar lo que es El peso de la espada Y eso... Pues mola Porque se nota que tiene su trabajillo Espara, espara Y para Que mira la que te ha caído encima Vale, eso es muerte Sí, bueno Muerte por caída Eh, mira Otro caballero Me siguen dando mucho dinero Para nada Ya hemos descubierto Que la caída mata Creo que me da tiempo A ir a la acción Sí Literalmente Va a ser que no, majo Tres golpes Y se va a tomar Mierda Otro Un pequeño fallo Que estoy teniendo Que cuando me acerco Al barranco Quiero apurar tanto El salto Porque creo que no llego Que al final Eh... No le doy No le doy el botón de salto Tío Vale Habrá que dar toda la vuelta Por lo que ve Ok Vale Uno hecho No son nada difíciles Estos me están dando Menos dinero Por lo que veo Vale Y por ahí Y por ahí puedo bajar Vale O sea que Tengo que subir arriba Del todo primero A ver lo que hay Me ha dado Vale Llave verde Ahora Me sigue gustando Ya digo Me gusta bastante Lo de la espada O sea Pensé que iba a ser Un coñazo Pero la mecánica Que le quieren dar Eh... Venga va La mecánica Que le quieren dar De la... ¿Qué cojones? De la espada O el hecho De que pesa Y que tengas que usar El... La mecánica ¿No? De... Del pesado Que no me... No sé cómo llamarlo Digo del pesado No sé por decir algo Mira otro Eh pues hay enemigos Ya vamos encontrando Unos cuantos Vale Esto es para grabar El problema es eso Que no hay Tío No hay mapa Y me gustaría Que hubiera mapa Vale Por aquí no se puede ir Todavía ¿Qué te ha parecido Majo? Salta mucho Eh Sin la espada O sea tiene que tener Una fuerza también Bastante Bastante poderosa Cállate hombre Gripollas Y tú igual Por tonto Si es que aquí se le ocurre Ponerse ahí abajo Con una espada Como esa tío ¿Esto qué hace? Ah Claro Dejo la espada Pongo por aquí Hacer los saltos Tranquilamente Hostia Ahora el pulfilete Eh Coño A ver amigos Somos tontos Y ahora esto ¿Por qué? Ah Vale Espera Tonto de mí Ahora vengo por acá Cojo esto Que por la espada Tiene que besar bastante Para abrir eso Para abrir eso Aquí mismo Tira más de la cuenta Pero Eh ¿Cómo? ¿Y cómo subo entonces? Ah Vale 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 Gripollas Yo gilipollas Que igual esto lo puedes tirar ¿No? Estaba pensando que igual no se podía tirar Pero puedo usar esto como contrapeso También Sí Perfecto Perfecto Bueno Entonces Dejo esto aquí Y ahora tengo que subir arriba Eh 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 Os mola Porque a mí me está molando bastante A mí me está molando bastante El concepto este de juego Se usa como llave Se usa como contrapeso Se usa de todo Este tío sabe usar esta espada Este tío tiene una idea Unas ideas Totalmente Cojonudas Vale Para poder dar la vuelta Pues si te caes Como si quieres Coger energía Que me da exactamente igual Ah Hay que volver Por lo que veo ¿Eh? Bueno compadre Qué penita Estás muerto Si es que ¿Para qué te mueres? ¿Para qué te pones delante tío? Vale Esto es por donde hemos venido No pero ¿What? ¿Cómo usas? Hay que bajar por aquí Claro Pero ahora Eh ¿Una habilidad? Amigo Amigo Quieto pa' ya Fíjate No llega ¿no? Uh Casi no llega Vale Tengo otra llave Pero es una llave dorada O sea Es una llave dorada ¿Eso cuenta pa' la puerta verde? Cuenta pa' la puerta verde Eso Por ejemplo Hay una subida También Vamos a probar No sé si va a contar Vamos a pasar de estos Para ir rápido Casi casi Me van a matar Porque voy a pasar Así que La puerta verde Estaba aquí Perfecto A ver si cuela ¿No? Hostia Pues Ya me he perdido ¿Había alguna otra puerta amarilla por ahí? Voy a bajar abajo de todo Mierda Había que probar No sabía si abajo Vale Buah Desde aquí ¿no? Desde donde grabe Eh No voy a seguir Pero Quiero decir una cosa ¿eh? La idea De la espada Me ha gustado muchísimo ¿eh? Digo Va a ser pesadísimo Lleva una espada así Grande Tal No, no, no Me ha gustado Me ha gustado la idea ¿eh? De usar la mecánica Del mandoble este Como queráis llamarlo Me ha molado muchísimo Eh Y la demo Parece que dura Yo pensaba que no Pero la demo dura O sea Dura bastante Así que Sin más Yo Una demo Que está bastante bien Vuelvo a repetir Una demo normalmente No No suele ser bueno Que dure tanto Porque al final Es que como que te spoileas Más de la cuenta Y Pero una demo tampoco Tiene que ser pequeña ¿no? O sea Es como en algunos juegos Que son de plataformas Que te dejan La primera y segunda pantalla Como mucho Y tú te juegas La primera y segunda pantalla Para verte como es El mecanismo de los saltos Y esto O estos tipos Metroidvania Que te dejan Una zona pequeñita Aquí por ejemplo Tiene que haber sido Hasta que Se cae el puente Subes y entras Lo que sería O que se caiga el puente Y ya está O sea Yo lo hubiera puesto ahí Que se termine En esa zona Y ya está Pero ha estado bien Porque hemos visto Que hay más de Más de Tres Cuatro enemigos Hemos visto más Mecánica de la espada Hemos visto Mecánicas De que se Transportan De los pesos Está bien Está bien Me ha gustado Los indies Los indies Pues nada Mis fanos y peleas Nos vemos en un próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!